93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante tenemos nueva figura de Godzilla, así es, ya está disponible la AP de orden de esta figura de Godzilla, cuesta muy caro, pero bueno, vale muchísimo la pena tenerla en tu colección, si eres fan del Monster Bear o de Godzilla she was so bad, bad, never the best, calling it quits now, baby, I'm a wreck, crash at my place, baby, you're wrecked, needs to say, I keep a check